Segunda cosecha del choclo, la vez anterior habíamos cosechado un choclo y lo hicimos muy apresurado y el choclo salió sin grano, pero ahora la Ale va a sacar un choclo, yo te voy a enseñar, con una mano toma la rama para que no se dé, y con la otra más diestra que tengáis la otra mano, toma el choclo y lo tiras hacia abajo, hasta que haga clic y ahora lo puedes girar, déjalo, y ahora ábrelo como si fuera el choclo de la feria, pues, no voy a hacer una hormiga mire el choclo, excelente, mire hayan, que se quebró, a ver, déjalo mire 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 es que se quebró Y esta de aquí la tiré ahí para abajo Pero está bien ¿Está bien? Si Es impresionante ¿La larva? No, no, la larva es uno también Era como una hormiga enorme Si, también está buena esta ¿Pero tiene poquitos Chuflo? O sea, poquita... Los dientes les falta un poco más tierno No, está bien este Es el mejor Si, es el mejor Ese viene siendo humero Pero yo tenía que alza ida con los dientes más grandes Hoy día vamos a echar un vistazo a la huerta Como van los avances de la huerta Beterragas, las beterragas que hace un tiempo atrás La huerta Sembramos Decía yo que estaban muy juntas Súper bien van Ya hemos cosechado En una oportunidad y van súper bien Los coles de Bruselas Los coles de Bruselas también van bien A pesar que todavía no tenemos coles que salen en el tallo Pero van bien Lo que siguen súper bien son los zapallos Lo que siguen súper bien son los zapallos Lo que siguen súper bien son los zapallos Los zapallos Zapallos, melones y sandías A ver... Este es un melón Este es una sandía Sandía Melón Y este es un zapallo Zapallo-calabaza Que ya tenemos Ya tenemos varios ahí Mira, mira, hay otra hembra Estas son las flores hembras Que hay que polinizarlas Con la flor macho Estoy buscando una flor macho Estas son las flores machos La flor macho no tiene el fruto No tiene el fruto en la parte de abajo Como así La hembra Ahí se ve el fruto Entonces Para poner... Polinizarlo ustedes tienen que sacar Los pétalos de la flor Hasta llegar al centro Lo que pasa es que como estoy filmando con una mano Me cuesta Donde está el polen Y ese polen Cuando se abra la flor hembra Cuando se abra esta flor hembra Ustedes polinizan Posicionando El polen dentro De la flor hembra Y después tenemos El zapallo Aquí tenemos Al parecer Un zapallo Que está Polinizado Y está comenzando a crecer Ahí tenemos uno Allá tenemos Otro Creo que viene otro Por ahí No sé dónde está Parece que hay otro más Puede encontrarlo Allá hay otro Allá hay otro Allá hay otro El zapallo El zapallo ya Se está apoderando Del arco Y que Esa fue Esa fue la función De crear el arco Que hiciera una especie De túnel Con techo verde Y... Hasta acá va el zapallo Y ahí tenemos Otra hembra más Mira Otra hembra más Vamos a tratar de hacer Unas Polinizaciones Para que vean En el canal En unos videos Posteriores Pero lo que Lo que queríamos formar Con el arco Está dando resultados También aquí Otra trepadora Que son los porotos La planta de poroto Otra planta trepadora Entonces En este caso Tenemos los porotos verdes Los porotos verdes Se pueden usar Como ensaladas El cañete que está enchevado No se lo pongo Eso fue el chuchado De hecho ya Vamos a sacar El zapallo sublinio Para que crezca un poco más El de al lado Y se le da un cuchillo o no Vamos a ver Vamos a hacer el largo Se rompa la Ahí no está bien Está bien Está bien Me parece con tallos Así Lo voy a guardar un tiempo más No Está bonito Y vienen más ¿No? A pesar de ahí ¿Está bueno eso? No A pesar de Marcelo Para que lo puedan cocinar ahí A pesar de Marcelo Ya ¿Qué más? Ahí tenemos uno Pero no va a ser Que crezca No Hay que limpiarlo Este chuchillo Está muerto Está muerto Está muerto Todriendo Se mete a pudrir la mata Y eso está listo ya Está creciendo Acá viene el pan Está muerto Está muerto No No me lo tiene nada No me lo tiene nada Hay uno Están los camotes que Ha sido impresionante A ver Ahí hay uno Ahí lo vamos a sacar Porque se está tapando la sandera Ahí hay uno Ahí hay otro Hay otro al lado Más chico Más chico Y por acá había otro No se se me pierde Allá hay otro Más chico Más chico Más chico Más chico Y aquí está la segunda pata El melón Más chico Sí Más chico Más chico Más chico Pero en la flor No es hembra parece No es macho Pero va bien Corrección Cada día Más crece el zapallo Ahora está casi dando vuelta El arco Allá hay una Hembra Viene hacia acá Estamos muy contentos Porque El arco Cumplió totalmente La expectativa Que nosotros queríamos Y eso que está recién tomando posición los apaños del arco aquí teníamos unos pepinos que yo también quería que subieran pero al parecer no subieron se quedaron chicos pero ya están floreciendo y hay algunos que tienen un pequeño fruto se los voy a mostrar acá está aquí lo pilla es chiquitito si el pepino la idea que el pepino hubiera crecido más pero les costó porque teníamos problemas que nos atacaban mucho las placas los chanchitos de tierra sobre todo pero ahí van también tenemos harta producción de esta vaina que es la semilla del rabanito tenemos bastantes abundantes semillas de rabanito con una posterior siembra de rabanitos estos los dejamos nosotros crecer como ustedes saben siempre dejamos crecer algunas plantas para que nos den la flor y luego la semilla como también la lechuga en el canal hay un vídeo específico de cómo obtener las semillas de la lechuga pero cuando ustedes vean la flor de la lechuga que está con el vellón blanco ustedes ya pueden obtener las semillas son pequeñitas las tienen al suelo y van las nuevas lechugas y aquí tenemos la flor de otro tipo de lechuga la lechuga roja y miren si se fijan la semilla de la lechuga roja es mucho más grande que la lechuga verde costina ustedes las tiran al mismo sustento y van a tener nuevas lechugas los zapallitos de bruselas que les mencionaba los zapallitos de bruselas salen en los tallos de la planta y acá hay unos incipientes unos pequeñitos y aquí estos pequeñitos estas pequeñitas las protuberancias que se ven van a empezar a crecer y estos son los coles de bruselas las ciruelas cada vez más grandes todavía están pequeñas pero ya van tomando mayor calibre y las frutillas que demoraron mucho en salir por fin después de una boda que hizo mi hermano empezamos a tener ya los primeros frutos las frutillas y hay bastante floración y hay bastantes frutos le ponemos esta malla para que no se lo acumen los pájaros a las frutillas pero ya tenemos frutos ya los choclos, aquí tenemos una tanda de choclos que está... por decirlo de una manera, esos choclos de allá fueron los primeros que se plantaron y esto es posterior cosecha digamos escalonada alcachofa alcachofa, ya podemos ver su primer fruto que es la flor de la alcachofa, está pequeñisima así pero ya podemos tener, ya estamos teniendo alcachofa los tomates ya empezaron a florecer y ya ya empiezan a salir los tomates ahí hay uno algunos ajíes pequeñitos pero comienzan a ver ya ajíes y tenemos pimentones acá que están pequeños y estos son futuros pimentones los espárragos siempre produciendo espárragos esta es la... lo que nosotros necesitamos es esta rama, esta vara que crece de un tamaño así nosotros la cortamos porque si la dejamos crecer adquiere esta forma entonces cuando esté a un tamaño de unos 20, 30 la cortamos ahí viene otro más y la idea es que las ramas se extiendan por toda la malla del arco y formen un arco verde ya las plantas de zapallo son tienen un crecimiento muy agresivo, muy rápido y se van a apoderar rápidamente del arco y esa es la función porque estéticamente quedan muy bien y después nosotros podemos ir viendo los frutos que van a empezar a colgar por dentro del arco ese y los vamos a ir afirmando aquí hay uno que ya está pequeñito pero va a empezar a crecer rápidamente y aquí hay otra hembra la flor hembra se... diferencia de la flor macho es muy fácil de identificarla ustedes tienen que buscar una flor que no tenga el fruto y la polinizan se aseguran de polinizar por ejemplo acá hay una flor macho las flores macho tienen otro uso se pueden comer son comestibles ustedes las cortan sacan esta parte que tiene como una espinita la limpian la parte digamos superior sacan el... sacan el... donde está el polen allá dentro lo sacan y esta flor la rellenan la pueden rellenar con pollo con... con... con queso crema con cibulet y la frían y quedan muy buenas muy ricas esta es la flor macho del zapallo y acá al lado como los que siguen el canal habíamos plantado unas pequeñas plantas de... de zucchini o... como le llamamos en los chilenos zapallito italiano tenemos gran producción ya hemos cosechado algunas aquí hay una más grande estos son zapallos italianos miren, esos están súper grandes zapallos italianos redondos son especiales para hacerlos rellenos pueden hacer rellenos con carne con pollo o con arroz quedan muy ricos la misma técnica que les mencioné identificar la flor hembra en este caso es la que tiene el fruto buscar una flor macho que es esta no tiene fruto sacar sacar los pétales de la flor llegar al centro donde está el polen y con ese polen polinizar la flor hembra cuando abra y así tenemos el fruto choclos choclos los choclos que les mencioné que ya hicimos una siembra por decir escalonada donde estos los sembramos primero y luego los otros ya hemos cosechado bastantes choclos y aún nos quedan algunos que siguen creciendo hay unos que ven por ahí aquí hay dos tipos de choclos hay unas varas que se nos quebraron también tuvimos que arreglarlas hay más hay más choclos como decía hay dos tipos mira las varas se empiezan a quebrar ya por el peso de los choclos arriba a doblar porque ya están casi listas para la cosecha más choclos más choclos ahí tenemos más choclos tenemos dos tipos de choclos unos choclos pasteleros humero que le llamamos nosotros y el otro choclo dulce americano mire mi mamá ahí cae una está cosechando la última agua sí que son las últimas estas pero ya tiene un manojo más o menos la azaharra muy bien ahí ahí al lado del choclos del arco también hay más grande ¿asá? Sí, la azaharra allá yo también esta es la última de la temporada La acelga, acelga roja, amarilla Y acá tenemos los tomates Mira, estos tomates nosotros no los plantamos Siempre en las huertas salen Ahí tiene más Como les iba diciendo Siempre en las huertas salen cultivos que le llamamos nosotros voluntarios Y muchas veces son los que nos dan frutos más grandes y más rápidos En este caso, tomates Bueno y este es el video de hoy Una pequeña muestra de los avances en la huerta en la ciudad De manos a la tierra En el próximo video vamos a ver completo El arco verde completo de hojas Esos pelos de zapallo No se olviden de Ponerme like Suscribirse al canal Pinchar la campanita Para recibir los estados de las nuevas publicaciones que hacemos en nuestro canal Manos a la tierra Nos vemos Gracias Salta de la campanita Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.